¡FREDIMERKURY! ¡ Сейчас teñ labels! ¡FREDIMERKURY! 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 ¡FREDIMERKURY!¡FREDIMERKURY! ¡FREDIMERKURY! 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 ¡FREDIMERKURY!¡FREDIMERKURY! ¡FREDIMERKURY! 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 VALTENSE Раз Concierto en Vivo por televisión y en las grabaciones posteriores a través de los años Seguramente nos sorprendimos, al menos al inicio, de lo potente y nítida que fue la voz del cantante ese memorable día Además de su magnífica puesta en escena, claro está Pero sí, Freddy estuvo mal de la garganta y esto se puede percibir mejor en el último tema que Quinto Koi cantó esa tarde We are the champions Ahí como que la voz de Mercury ya comenzaba a tener algunos problemillas, algunos gallitos de más Algunas notas rasposas que le pusieron al cantante en dificultad Pero menos mal, la presentación de Queen y de todos los grupos que se dieron cita ese día, solo duró 20 minutos Si duraba más, tengan por seguro que Freddy no se hubiera librado tan fácilmente de su problema vocal Dicho esto, debemos recordar que el cantante siempre ha sufrido de estos problemas a la garganta durante toda su carrera musical Con Queen y como solista Generalmente se le formaban nódulos en sus cuerdas vocales por el uso y la fuerza excesiva de su voz al cantar ¿Y qué pasa cuando esto se hace de manera seguida, como en una gira musical por ejemplo? Pues que el tejido de las mismas se vuelve más suave e inflamado en cada una de las cuerdas vocales En algunos casos, esto puede incluso ocasionarle un pequeño sangrado a quien lo padece Y Freddie Mercury también tuvo este problema Sobre todo en el The Works Tour del 1984 barra 1985 Una gira que prácticamente duró un año Si bien esta gira, el The Works Tour, arrancó un 12 de mayo de 1984 en el Golden Rose Pop Festival en Montreux Con Queen proponiendo cuatro temas del disco The Works cantados en playback Esta gira continuó el 24 de agosto en Bruselas Con conciertos completos en diferentes países y ciudades Hasta el 19 de octubre en Sun City Ese fue el último concierto de Queen en 1984 De ahí se tomaron una pausa de unos dos meses Y el 12 de enero de 1985 Queen participó en el Rock in Rio en Brasil Luego de estas dos presentaciones magníficas La banda nuevamente se tomó una pausa de unos tres meses Y el 13 de abril del 1985 prosiguieron el tour en Australia Todo abril estuvieron en dicho país haciendo conciertos Y finalmente en mayo se fueron a Japón Y para ser más específicos El 15 de mayo de 1985 Queen realizó su último concierto del The Works Tour en la ciudad de Osaka ¿Y qué pasó luego de ese concierto? Pues que Queen se tomó su tercera pausa de reflexión Digámoslo así Una pausa que les duró hasta el 13 de julio de 1985 Día en el que Queen simplemente se robó el show en el iBait Entonces si se dan cuenta Si bien el The Works Tour fue la gira más extensa de Queen También es cierto que la banda tuvo periodos muertos en cuanto a conciertos Meses en donde cada integrante se dedicó a otras cosas Los motivos pueden ser varios Se dice que había muchas discusiones entre ellos Que estaban muy estresados, etc. Pero otra de las razones fue también este problema de Freddie Mercury con sus cuerdas vocales Su voz debía reposar Muchas veces su médico se lo aconsejaba Freddie Mercury acostumbraba llevar consigo un inhalador para usarlo antes y después de un concierto Él estaba convencido de que ese aparato le ayudaba mucho con este problema Asimismo acostumbraba tomar las pastillas Strepsils Y siempre por el mismo motivo Curar o aliviar su mal de garganta Y como ya muchos saben Antes de la presentación de Queen en el iBait El médico le había aconsejado al cantante de no forzar la voz De no cantar Y dejarla reposar por unos meses Pero claro ¿Cómo puedes prescindir por tanto tiempo de algo que se ha convertido en tu instrumento de trabajo? ¿Y cómo era posible no participar en un evento tan importante como el iBait? Todos sabemos que a las finales Freddie Mercury no siguió el consejo de su médico Pero igualmente todos le estamos eternamente agradecidos Pues su desobediencia a su travesura Hizo que Queen escribiera nuevamente una página importantísima en la historia del rock y de la música Pero si nos lo ponemos a pensar con la cabeza fría Freddie Mercury corrió un riesgo enorme Pues tener nódulos en la garganta es una cosa Pero hacerle sangrar es otra Cuando llegas a forzar mucho la voz al punto de inflamar tus cuerdas vocales y sangrarlas Entonces es momento de preocuparse O te tomas la pausa necesaria para curarte O de lo contrario quizás nunca más serás en grado de cantar en tu vida Y Mercury como siempre eligió correr el riesgo Estaba en su naturaleza Y mientras cantaba We Are The Champions ante más de 85.000 personas en el estadio de Wembley Y ante más de 3.000 millones de personas viendo la televisión desde sus casas Se le salió un gallito Y quizás ahí recordó lo que su médico le había aconsejado Pero ya todo estaba hecho Un último Off The World y cerramos con broche de oro Es más, eso haría que quizás Queen volviera a ser la mejor banda rock del planeta ¿Por qué no? Y así fue Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios Gracias por suscribirse Gracias por sus likes Y por sus super gracias Que tengan un buen día Y a seguir rockeando con Queen ¡Suscr crash bál bartDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDonDon sinaisat, raporades, crash bál amigos y siempre categories de la misma AXX STAX房 ¿Qué más? Mira Y Y Y Y Y Y Y Y Y